Música Hacemos un sorteo entre nuestros seguidores que den a me gusta y dejen un comentario para disfrutar de este tour El premio consiste en una degustación para dos personas que corre de la mano de los empresarios donde hemos hecho una visita y muy amablemente nos han abierto sus puertas y su cocina Visitamos Chipiona, un precioso pueblo de la costa gaditana Cuenta con el faro más alto de España, 16º de Europa y 21º del mundo midiendo 62 metros de altura Conservan desde hace siglos una tradicional forma de pesca a pie que se lleva a cabo en los corrales Los corrales son pequeñas barricadas de piedra y ostiones que se forman en forma semicircular midiendo más o menos un metro y medio de altura donde se queda el descubierto cuando llega la baja mar Nos encontramos en el mercado de abasto de Chipiona donde podremos encontrar todo tipo de pescado chocos, pulpo, marisco y a destacar la verdura y las frutas de Chipiona productos de la huerta Los corrales son las frutas de Chipiona y las frutas de Chipiona Los corrales son las frutas de Chipiona y 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 los corrales son las frutas de Chipiona Cuenta con algo menos de 20.000 habitantes los cuales se multiplican hasta por 3 veces en su periodo estival Haremos un tour gastronómico Empezaremos por una cata en una bodega de Moscatel Luego nos trasladaremos al puerto deportivo a visitar Casa Paco donde nos meteremos en su cocina y nos harán una pequeña demostración Luego seguiremos nuestro recorrido para el Potalazo otro restaurante que se encuentra en plena Cruz del Mar rica en productos de la vuelta y en una variedad de uvas la uva Moscatel con la que elaboran su vino pero si tu la quieres que suerte tienes si tu la quieres querrás que el sol se retrase toda una vida Estamos visitando una bodega que tiene mucha soledad, mucha antigüedad se llama El Castillo y le da nombre por el castillo que tenemos aquí detrás que le da nombre a esa bodega y hay varios tipos de boscatel vamos a pasar y que nos explique de que van los boscatel y que de tipo hay pero eso lo veía una princesa con el arma de fresa y la boca de nata muy marijero se esta aquí en super a gusto con los monos muy anchos y el equipo se esta a sube en la venta y quiero que me explique David que es lo que es el tamaño una reliquia ya es como una reliquia ¿no? exactamente algo que le da nombre a esto ¿no? y ¿podemos pasar a ver una reliquia? claro que si porque donde tenemos la zona de bodega donde estaban todos los boscateles los vinos del marco de E y el avanzadismo vamos a ir a esa lo que lo tenéis también aquí ¿no? exactamente estupendo ¿y los tipos de boscateros tenéis de nominado por algún...? no ¿son todos iguales o tienen tres tipos? hay varios tipos como uno ha dicho los boscateles de uva que sería el dorado, el blanco, el negro y el selecto que es un vino de uva con 7 años de bebé y luego tenemos los monos que es el pasa tenemos el pasa negro, el pasa dorado el espeso negro y el pasa plurio y ya luego pues serían los vinos del marco de E que serían el vino fino solera el creme el creme que es semi dulce el oloroso seco el oloroso dulce y el amuntillón y ya luego los tres tipos de manzanilla que tenemos aquí la fina, la pasada y la superior aquí huele a bodega, de verdad aquí se percata que esto es una bodega de verdad y los barriles además tienen las monedas de los años y el tiempo que lleva esto con esto bueno, ese era el moscatel blanco que es un vino del año uno de los menos dulces bueno, ella pone un intermedio que sería el moscatel selecto ¿te lleva más tiempo un barril o por qué selecto? selecto es el que le comenté antes que es un vino de uva pero con 7 años de leche luego aquí tenemos el moscatel de Chipiona que el moscatel pasa puro bien un vino con más de 30 años de leche que es como el de tres pasas, ¿no? tres pasas, no? se pareció muy similar al Pedro y Mene al Pedro y Mene pero aquí es una combinación nuestra, exactamente ah, entiendo y si queréis ver los colores se va de más clarito a más oscuro si lo queréis probado vale, ¿cuál te sería el dorado, no? el moscatel blanco el blanco no, sí, exactamente mmm, está rico riquísimo luego sería el que le sigue moscatel selecto este ya tiene más más solera, más acento y este ya es el que es como el Pedro y Mene exactamente mmm, riquísimo buenísimo hay que venir a Chiquionna y hay que venir al Castillito esto es una visita obligada tenemos vino a grané lo que queráis de litros, garrafas, cajitas, estuches de todo bueno David, aparte de la riqueza que tenéis aquí en Moscatel y en vino que esto es una maravilla de locogola aquí ¿qué más nos podéis ofrecer? porque mi canal es de cocina entonces en cocina ¿qué es lo que ofrece el Castillito? bueno, tenemos una variedad muy grande de tapas trabajamos, vamos, la chacina de primera con los productos ibéricos de bellota luego la chacina de la Barca La Florida muy buena también y aparte los productos de barbate hemos especializado en el atún lo que es el solomillo de atún al natural la ventresca de atún, el láctimo en barro el mechado también las banderillas, la moja maestra también riquísima y los camarones de manojitos que están buenísimos ya nos dedicamos también a cocer lo que es el tema de camarones, dambas, angocinos y el pulpo ¿y el pulpo? ¿lo cocéis aquí o servís? lo cocemos aquí, exactamente tenemos también un proyecto este verano si va la cosa bien tenemos también proyectos de poner cocina en el plan de pescadito frito guisito de medilla de aquí de Chipiona y el pescadito es un cartucho que es muy nuestro pues sí, pues sí, que vamos bien pues nada, me tengo que haber venido y los tengo que recomendar a que vení de una visita obligada a Chipiona el Castillito siempre ha estado aquí y siempre era el mejor servicio después de esta agradable cata de moscatel en bodega El Castillito nos desplazaremos a Casa Paco al puerto deportivo de Chipiona hola, nos encontramos en el puerto deportivo de Chipiona de Cádiz y vamos a hablar con la persona que ahora mismo lo regenta ¿eres tú la que lleva el restaurante Casa Paco? sí o sea que es la segunda generación sí, estamos aquí desde el año 1996 y llevamos 24 años y tenemos un buen producto hay mucha gente que viene a Chipiona pero que no saben que este sitio tan especial está aquí y queríamos hacer un poquito fuerza ahí, ¿no? para que sepa la gente lo que pueden visitar en Chipiona y este es uno de los mejores y los más bonitos además la hora de comer también sí pasamos y les quiero enseñar muy bien bueno, pues aquí no hay mucho que comentar solamente por la vista TV mira qué escaparate tienen aquí en Casa Paco y nos puede explicar más o menos qué tipo de pescado son o cuál es lo que es nosotros trabajamos todos solamente pescados del mar nada de pitifactoría ningún estero nada que hoy hay hurtas más grandes y todas las demás chicas pues es lo que vendemos que no tenemos decir 3 dólares de 50 gramos de 50 gramos oye, y todo ahí después esto es que perdón pues está hurtas, cerrados, lenguados trabajamos solamente productos locales después también tenemos las gambas de huelva las blancas los langochinos de trasmayo de aquí de Chipiona las quisquillas de salanca de las que tienen la cocina en hueva las gordecitas después también tenemos más productos locales como son los bogavantes o las langostas de aquí de Chipiona los centollos o los buey de mar que lo mantenéis vivo y se consumen cuando la gente lo pide cuando la gente lo pide elige el que quiere comer igual que el pescado de la vitrina elige el que te quieres comer y este va a tener que comer lo que quieran en la quinta ¿como cuyo el restaurante? pues mi padre era contable de un restaurante y cogió este local que era un bar muy chiquitito la cocina de los seis lozas y digo pues papá vendele bocadillos a los marineros papi higiénicos cosas así de utensilios para la mar y mi madre se le da muy bien la cocina porque es la mayor de seis hermanos de la mujer que era la que cocinaba antes y se le da muy bien pues entonces te lo decía pues voy a echar una perejena voy a echar no sé qué miren empezó a traer langostino trae gamba y empezó el bar a crecer después de 24 años tenemos un restaurante estupendo hermano desde contable a restaurante pues estupendo estupendo además una historia muy bonita es que las chicas y otra generación que también es muy importante que no se quede ahí y no se pierda porque claro tu padre se jubila pero que es esto que seguir claro mi pareja es que está en la cocina que está sustituyendo a mi madre en el tema de él va a comer lo que es la parte de la cocina yo la parte de aquí y va a seguir que todo quede en familia estupendo además es emprendedora es muy emprendedora voló con ella pero sin romperle el cielo cambió sus piedras por pastillas de jabón ¿está ahí en la guía de turística? ah no sí estamos en la guía michelin como 2018 2019 y 2020 como big guzmán también salimos en la guía repsol ajá ¿y cuál es vuestro plato estrella de aquí? pues para mí son las coquinas las coquinas la gente viene buscando las coquinas enviando la reserva porque huele y las tortitas de camarón que tenemos carteras también aparte del langostrino duermayo chupionero ¿cuál es el plato estrella de aquí de Casaparte? las coquinas las coquinas las coquinas ¿y qué tipo de coquinas son? las redonditas esas finitas o las alargaditas las alargaditas las cogen aquí en el cuarto de Doña Ana de Salubroca ajá que son más típicos como la de Huelva ¿no? que son las alargaditas finitas ¿y las preparáis? al ajillo al ajillo ¿y te importaría que pasáramos y nos lo demuestres? nos preparamos calla su domingo bailando un tango cada noche en el salón o ya estamos en plena cocina ¿no? de Casaparte y ahora ella misma nos va a mostrar cómo se hace la cocina es que es su plato estrella de aquí de Casaparte tenemos aquí los ingredientes un poquito de aceite picado laurel unas cayenas para el aceite picante y aceite de oliva bien filetra y las coquinas las coquinas tienen una pinta riquísima así la podemos calentar pero un poquito a aceite de oliva a aceite de oliva a poder una pan vamos a hacer para el barquito para el barquito traemos una aguita de laurel una chingillita le echamos una poquito de ajito le echamos una poquita de ajito cuando haré la hija no tiene más remedio si un cocinero te pone mal lo tiene que hacer lo básico hay que cubrir hay que cubrir hay que echar una manita una vez en cocina también cuando el ajito se agulla el ajito como ya se aporta tapa por el frito ¿verdad? no, no se termina de freír mucho normalmente echa una aceite un poquito un poquito de calor y se tapa se hace la cocina un poquito confitado ¿no? el ajito sí no mucho ahora cuando se empieza a escuchar en la tapadera como se pica el aceite ¿ve? ya se empieza a abrir que le damos a ver que pica para ayudarla un poquito cogemos un poquito de perejil un poquito de palacito como huele ¿eh? así como huele se apaga así un poquito echa un poquito hay que hacerle un poquito para que se queden muy bolsas solamente abrirlas sí he pagado el fuego y ya el trozo de palona termina de agarrar un poquito eso sería lo que sería la mayor ración de nosotros y se comen como las pipas como las pipas que rico como las pipas y se acompaña como un vinito una cerveza una copita de manzanilla ya que estamos en la zona estamos en Sanluca ahí al lado ahí estamos pues sí esto promete ¿eh? esto es una visita obligada ¿eh? aquí a Casa Paco de Chitiona que no todo el mundo sabe que están y es lo mejorcito después lo puesto aquí nuestra visita a Casa Paco él es Paco es la otra generación anterior que ya le ha cedido su puesto a arregla que tiene un nombre muy chipionero no puede ser más chipionero ¿eh? y nos ha encantado como lo han recibido muchas gracias por todo muchas gracias a ustedes ya nunca pensé que llegaría nunca creía en este momento muy grata nuestra visita a Casa Paco por su amabilidad con que nos han acogido y nos dirigimos a otro restaurante que se llama Potalazo y está en plena Cruz del Mar sin que tenga nada para seguirla y cambia y no piensa en lo que te olvida hola hola Costinilla seguimos en Chitiona y estamos en el Potalazo y aquí está Alfonso que es el que lleva regenta el restaurante aparte de ser gerente también jefe de cocina eh... sí aquí andamos liados haces las dos cosas ¿no? hacemos las dos cosas somos gerente jefe de cocina y gestionamos todo creo que tenéis unas vistas estupendas ¿en qué playa está ubicado este restaurante? este restaurante está ubicado en la playa de la Cruz del Mar en el mismo centro neológico de Chipiona lo que es la calle San Peral que viene desde la plaza de Abasto hasta la misma orilla del océano Atlántico este es el monumento ¿no? que le da nombre a... este es el monumento de la Cruz del Mar que le da nombre a... a esta playa a esta playa a la Cruz del Mar estupendo que esto viene del origen de cuando el maremoto de Lisboa que fueron sacando el Cristo de la Misericordia hasta aquí y las aguas se fueron echando para atrás cuenta la historia y la leyenda ¿no? ¿y qué tiempo llevas aquí? pues nosotros llevamos aquí desde el año 1984 ya llevamos varios años lleva bastantes años esto empezó como una taberna típica marinera ¿y el nombre? el nombre es Potalazo que viene de Potala ¿y qué es la Potala? una Potala es una acla de piedra cuerda y madera y en el largor marinero Potalazo es cambiar el ancla de sitio o irte directamente para... para casa voy a pegar un Potalazo es cambiarse de sitio cuando los... los marineros no pescan o pegar un Potalazo es cambiarse y el primer dueño que montó esto José Manuel era marinero y pegó un Potalazo de la playa al bar y entonces en vez de un restaurante lo que montó fue un bar típico tasca de pueblo antiguo cuando Chipiona era muy... muy pequeñito claro y se vendía lo que era los... el clásico pescadito de... que traían los marineros lo que se bebía un poquito de jamón moscatel mucho moscatel porque... este es el vino infinio de... de... de nuestra localidad sí pues nada... pasamos y... si tenéis vuestra casa vamos para adentro pues ya estamos aquí como hemos contado antes la historia ha cambiado todo va cambiando y antiguamente se comían pues todo lo que traía los... como te dije antes los marineros pues el poquito de... el chiquito lo que no se vería la gamba y el langostino que... que venían descabezados y lo que no se podía vender realmente los chihuatos porque una gamba o un langostino chihuato es... el que va cambiando la piel y no... no tiene venta pero está fantásticamente y... muy 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 bueno y entonces ahora ya con... los tiempos van evolucionando y hemos cambiado pues a... a lo que se lleva ahora un poco a la... a la comida tradicional que no dejamos de hacerla y... pero innovando un poquito innovando un poquito y el atún veo que... una pieza única una pieza... un buque insignia mira este atún que hemos cogido una parte porque lo hemos con... ronqueado porque ahora para poderlo tratar hay que congelarlo hay que congelarlo a menos 40 grados entonces hemos cogido una parte noble del centro en la cual se puede diferenciar todas las capas del atún que esto es el... ay perdón este es el solomillo que esta parte de aquí esta es la parte del lomo donde se coge esta es la cola blanca la parte de arriba el solomillo la parte del centro que es donde se coge para hacer la mojama esta parte de aquí que es el tarantelo esta parte de aquí que es la barriguera la ventresca también ¿no? claro la barriguera es la siguiente la siguiente parte sería la llave ventresca ventresca esta barriguera con ventresca esto es el zangacho la parte negra del atún que también tiene porque el atún le pasa como al cerdo se aprovecha todo se aprovecha todo además está infiltrado se ve la grasita está muy... está riquísimo mira por ejemplo esta parte de aquí arriba esto se coge para hacer tartar y carpaccio que es una zona que trae menos grasa y una carne muy muy buena tiene menos fibra esta parte y se consume crudo claro se consume mucho crudo esta parte se utiliza mucho para hacerla en conserva a la plancha pero siempre en su justa medida y con muy poco un poco calor y la parte de abajo también para crudo y para guiso la mojama es muy típica mira esto es un trozo que es de aquí si lo vemos que es lo que se utiliza para hacer la mojama esto es en crudo la mojama es el jamón de la mar es un trozo de atún metido en salzón que se lleva 24 horas en sal y luego se lleva tres días desalando y luego dos meses al aire al aire y luego no se pone con aceite o se sirve con aceite con almendrita pero cuando ya se ha desalado se ha aireado mucho y se ha secado ha cogido se ha compactado toda la carne son ingredientes básicos que todo el mundo lo tiene en su casa como es el pepinillo un poquito en anchoa con sabor anchoa una cebollita blanca riquísima un guacamole que es un aguacate estrojadito con un poquito de aceite la mostaza en granito y esto que veis aquí para que lo veáis mejor estos son algas el alga guacame que nosotros la compramos en seco la rehidratamos y hacemos si queréis con vuestro permiso es un plato que se hace muy rápido muy bien estamos vendiendo venga vamos con un poquito de esto de atún de atún pepinillo la cebollita fresca nos hemos pasado aquí bueno efectivamente una cosa muy importante me voy a quitar la máscara para que utiliza un buen aceite de oliva un aceite virgen extra que se le echa al producto son un buen aceite y luego la salsa de soja que es importantísima porque esto es lo que hace que cocine el producto le echamos primero el aceite de oliva para que se impregne y el producto la mostaza también se le suelva un poquito de sabor exactamente y ahora lo dejamos cocinar con poquita tampoco falta mucha lo movemos un poquito prácticamente esto ya está listo fíjate que fácil y que prontito se hace este es una especie como de tartar no? es un tartar es un tartar te lo voy a poner aquí te lo voy a presentar por ejemplo aquí y para eso utilizamos el el guacamole le ponemos un poquito le ponemos un poquito le ponemos un poquito guacamole utilizamos un poco solamente el guacamole o también la nori no la nori la utilizamos para otras elaboraciones el guacamole lo retiramos del guacamole a quien no le gusta entonces lo dejamos preparado así te damos un toquecito te damos un toquecito ya hemos terminado este plato y ahora si quieres hacemos el tartar de langostino pues no para que lo veáis vale? ahora si quieres vamos a hacer un tartar de langostino que también es fácil utilizamos el langostino vamos a hacer una especie de ceviche exactamente pero más menos menos macerado menos macerado como el producto es bueno no se falta no necesita mucho camuflade porque claro con una buena materia prima es muy difícil hacer un plato malo claro o por lo menos creo yo entonces mira lo cortamos así a unos raditos que sea comestible y bueno que sea agradable al paladar lo utilizamos con el langostino se utiliza crudo claro un poquito de mostaza un poquito de mostaza le ponemos un poquito de aceite de oliva y limón el limón es lo que va a hacer y esto claro el limón mira te lo pongo aquí y ahora vemos si lo ves bien que el limón ha hecho dos capas entonces esto lo emulsionamos aceite con el limón efectivamente y ya esto está prácticamente para para comer es un tartal como una sopa evitamos ponerle nada de dulce ni nada lo único que le ponemos también es un poquito de guacame aquí que le da un toque de frescura de sabor y de color también que importante frescura estupendo no le añadimos sal porque el producto ya en sí lo trae ya lo trae y mira que cosa más maravillosa estupendo además una presentación y en tan poco tiempo hecho estupendo esto tiene una pinta estupenda aparte de este tipo de cocina así es más fresca y más tenéis también otro tipo de elaboración otro tipo de cocina claro lo que hemos hablado antes aquí hay una fusión entre tradicional y moderno y evidentemente siempre predomina lo tradicional aquí no hay que volvernos locos por lo moderno porque lo moderno son puntuales hay un tipo de público pero el 80% de nuestra clientela lo que viene demandando son los productos tradicionales y ahora mismo por ejemplo estamos haciendo una buena mesa típica su pionera con sus garbanzos sus pringas y todo y aparte la fritura y la chastina los productos de la Sierra Capitana que son fantásticos lo de la Bersa me interesa muchísimo bueno pues si quieres pasamos ahora y te enseño la Bersa y si quieres hacemos un poquito de tarantelo para que veas como se queda estupendo vale y nos pasamos vamos bueno esposo fíjame a ver qué es lo que tiene por aquí aquí huele que alimenta eh pues mira aquí estamos haciendo lo que te comentaba antes el plato tradicional de los garbanzos con la judía mira que es lo que estamos haciendo con su con su pringas con su pringas con su chorizo su patata auténtica la bolsilla el tocino auténtica bersa jerezana lo que es una auténtica bersa de la zona mira mira su chorizo la patata la patata su buena carne mira muy rico una buena pringadita una buena pringadita un rocino un rocino que lo tenemos aquí mira como estas viendo le falta la cochura y se siente un poquito para que tome el color porque todavía no está hecho no tiene su pimentón ni sus cosas claro claro se consume en rojito es un pimentón la morcilla que la tenemos aquí también hay muchos guisos tradicionales con pescado no por la parte de la costa muchísimo el atún encebollado mira el botaje con langostino por ejemplo también es típico de por aquí claro el garbanzo con langostino también tenemos lo que es la comida de la pagocha claro la comida de aprovechamiento es decir si un día nos sobra garbanzo al día siguiente le hacemos un sofistito le echamos unos langostinos y ese día es garbanzo con langostino si el atún que es crudo es muy peligroso y vemos que no ha salido en el hueco de la mañana por la tarde lo hacemos encebollado en guisito en guisito bueno Alfonso que lo hemos preparado ahora pues mira lo que hemos dicho antes del tarantero y la barriguera del atún que estáis viendo aquí como bien diferencian lo que es la parte de la ventresca lo vamos a hacer esto va carantelo esto es carantelo que va en la parte de la cola baja del atún la cola la barriga la ventresca y lo que le sigue a la ventresca es y es una parte noble también del atún es una parte muy noble mira la diferencia de el inquietario en grasa que tiene si y esto se hace un poco muy poco hecho tipo kataki si se hace siempre por los dos lados por los cuatro lados solo marcando solo marcando porque si no se seca si ahora mismo te estoy enseñando o estamos viendo que estamos haciendo platos de una elaboración rápida si se lo corto y mira como que lo vamos a poner aquí lo voy a cortar mira el color que va cogiendo el atún que rico un espectáculo vamos si lo ven lo ponemos el punto del atún ya lo podemos lo podemos decorar como queramos y aparte pues echarle soja aceite de oliva pero lo que hemos hablado antes este producto es muy difícil que salga malo y con lo que estamos haciendo pues mira camuflamos el sabote que ya contiene todo lo hecha a punto de sal y ya está la materia prima es lo que impera aquí bueno y ahora que nos va a hacer ahora vamos a hacer con alga con otro tipo de alga que es la alga nori esta alga verde seca la hidratamos un poquito le echamos un poquito de de lomo de atún la liamos la envolvemos ahora lo vais a ver y esto lo vamos a hacer para que lo entendamos tipo en una tempura una pavía pero más finita vale ahora si quieres lo vamos a hacer lo vamos a lo vamos a meter en la tempura lo metemos suavito suavito para que no no se vendíe otro plato muy fácil de hacer muy rico es que el atún el atún le pasa a comer cerdo se aprovecha todo es un es un animal muy rico que nos da muchas elaboraciones muy fáciles porque soy muy respectivo en esto es una materia prima muy buena y y muy agradecida y todo lo que le haga está bueno mira que fácil y con poco que le haga mira lo hacemos así lo mira cómo sale tipo pavía pequeña y aportándole y aportándole claro no le quita nosotros lo llamamos a tú una de las tres texturas porque ahora cuando lo cortes verás la primera la textura del crujiente por fuera que está el guisadito del alga nori y el crudo el crudo y le tenéis puesto nunca a esto a tú a tú a las tres texturas a las tres texturas o sea yo tengo que probarlo tengo que pedir a las tres texturas a las tres texturas un poquito de sal por encima y diferencia muy bien los colores del verde el crujiente y el crudito por encima en el momento que le echa sal suda el atún y coge un sabor muy 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 rico ya no lo coge con la ternera en el momento efectivamente pues nada aquí venimos la versa ya presentadita ya la versa la hemos terminado aquí tenemos el tartar el atún a las tres texturas el tarantelito los langostinos el tartar de langostinos y nada pues ya a comer que es lo importante es todo un espectáculo vamos yo siempre digo que hay que comer con cuchara porque como dice un amigo mío el tenedor está mancharse entonces ahí tiene la cuchara para que empieces a comer y probámonos claro mira el tartar si quieres cogemos así una tostadita sí echamos un poquito si te gusta el pique sí yo lo quiero probar con todo cuidadín que esto pica una barbaridad el wasabi pica una barbaridad las algas y ya este bocadito para comer mira que rico aquí estamos con las manos una cosa a la otra bueno pues nos despedimos de el potarazo y de chipiona con un brindis como no con muscatel de la tierra por ustedes y aquí esperamos por la cocina por los cocinillas por todos los que nos gustan la cocina nunca pensé que llegaría nunca creía en este momento te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla te cambia y no piensas en lo que te olvidas y te despiertas un buen día nos despedimos del pueblo natal de rocío jurado con muy buen sabor de boca grande rocío grande chipiona con tu pie y manda besos para todos los que volverás a ver tantos recuerdos enlatados en fotos de carnet con tu pie